Le escapó a Izaguirre, va Ávila, cuidado el penal, buena marca de Izaguirre, gana Ávila y esto, Ávila para liquidar, Ávila al medio, salvo a Arzura, va al piso Montenero, penal, 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 sí señor, hubo mano de Arzura, claramente les digo que lo vi, le confieso que lo vi, que la mano tiene el piso, penal clarito de una jugada bárbara de Ávila, la mano tiene el piso, claramente Arzura, a mano estación para el jugador de Tigre y penal para Huracán. Bueno, primero este duelo que el Mamino ya había marcado desde su observación, Izaguirre es el que siempre va con Ávila y por ahora ha perdido más de lo que ha ganado, el pase atrás, a ver qué ocurre aquí, la mano está en el piso, la mueve hacia adelante Arzura. Sí, 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 la corre para adelante Arzura y es imposible que el árbitro no detecte esto como un movimiento deliberado, más allá de que haya sido no intencional por parte de Arzura, coincidimos con Fuentes aquí, la mano estaba en el piso y él la ejecuta hacia adelante donde estaba la pelota, por eso coincidimos con la determinación de Fuentes, jugaba mejor Huracán y tiene esta inmejorable posibilidad para ponerse en ventaja. Y va Bogado que es encargado de patear, mirá Bogado sobre Montenegro y sobre Toranzo con la pelota parada y en un penal, vaya responsabilidad que le dio Eduardo Domínguez, abogado. Está parado D'Angelo, hay claro penal de Arzura, no hay duda, con esta cámara no, con la que nos mostró Daniel, nuestro querido director de atrás se ve clarito, como la empuja hacia adelante para sacarle la posibilidad de tiro a Montenegro. La jugada toda fue de Ávila, Montenegro vivo para pelear, larga carrera de Bogado, ahora más corta, cuatro pasos de Bogado contra D'Angelo, llega Bogado, va de costado a Loteves, Bogado. Gol de Huracán, Bogado de penal, al medio, le pasó cerca a D'Angelo, lo sufre Alfaro, Huracán uno de penal, cero para Tigre, lo hizo Bogado. Demasiado abierto en su carrera hacia la pelota Bogado y termina engañándolo a D'Angelo que elige un costado para arrojarse, pensando, claro, está que la iba a cruzar el ex mediocampista de Argentinos Juniors, por ejemplo. El remate va fuerte, seco y bajo. Entra y sale el balón, lo que indica la potencia que había llevado ese disparo de Mauro Bogado, que insisto, engaña con su disparo a D'Angelo. Y así Huracán, que jugaba mejor, expresa en el resultado esta diferencia que lo favorece. Solamente cuatro partidos. El pato Torancho le quedó para Arano. Domina Montt, qué calidad tiene Rolfi. Habilitado para liquidar está Espinosa. Espinosa, gol. Gol de Huracán Espinosa. Estaba habilitado Espinosa. 2 a 0 está ganando Huracán. Omar con muy mal Tigre defensivamente y de manera lineal. Y a los 22 minutos casi, Huracán amplía el resultado. Gana 2 a 0 de visitante. Lo tenían al Globo ganando 2 a 0 a los 22. Lo hizo Espinosa. Gran pelota metida al vacío. Y Huracán le gana a Tigre 2 a 0. Qué jugada fina, ¿eh? Para analizar en cuanto al pase y el momento en el cual lo ejecuta Montenegro. Independientemente, claro, está de su precisión y de la lectura que hace él de la jugada. A mí me quedan dudas. Y creo incluso que está un pasito adelantado. Espinosa no señalado o no interpretado esto así por el árbitro asistente. Después, por supuesto, de la genialidad en el pase de Montenegro. Mejor aún lo de Espinosa que abre el pie buscando su mejor perfil. Y acomoda la pelota junto al palo izquierdo. Cuando tengamos tiempo la veremos otra vez. Gana muy bien Huracán en victoria, ¿eh? Abogado. La controla. Menosi perdió. Robó y se viene el tercero con Montenegro. Si la hace bien, es para Espinosa. Es para Espinosa. Montenegro para Espinosa. Espinosa para liquidar. Espinosa. ¡Gol! De Huracán Espinosa. Harry Potter sacó la varita y le dijo Tomágui a celo a Espinosa. Qué conductor que es Montenegro. Huracán 3 cerrando la primera parte. Tigre 0. Lo puso en la guillotina. Huracán a Tigre. Le dio el golpe final. Aunque falte un tiempo. Gana el globo 3-0. Primer tiempo perfecto de Huracán. Manejando todo. La pelota. Los tiempos. Y cada uno de los argumentos futbolísticos del partido a su conveniencia. Un Montenegro extraordinario, ¿eh? En esta primera mitad. Trabando y ganando frente al juvenil Menosi. Y miren esto. Lo mal que marcó un ataque Tigre. Terminan siendo 3 que atacan contra 1 que defiende. Como director de orquesta Montenegro después de trabar y ganar. Utiliza como movimiento de distracción a Ávila. Que es el que hace la diagonal picándole por detrás. Toque con la parte externa del pie derecho para Espinosa. Que hoy está finísimo para la definición. Antes definiendo de izquierda a derecha. Ahora al revés. Cruzando el remate potente y bajo. Gran resolución de Espinosa. Gran primer tiempo de Huracán. 3-0. En el banco de Huracán. Que bien Espinosa dominó. Viene el cuarto. Espinosa coloca el centro elevado. Ávila. Gol. Gol de Huracán. Ramón Ávila. Pero todo fue de Espinosa. Y el náufrago Domínguez disfruta su día más glorioso como entrenador. Lo hizo Ávila. Espinosa imparable por la banda derecha. Huracán 4. ¡Tigre 0! Como para que todo siga siendo redondo para Huracán. Como ese globo que apuesta a subir. Lo dijo el bambino recién. Todo de Espinosa. Mostrando su habilidad a merced del equipo. Aquí va a partir el envío largo. Y Ávila enseguida cuando la pelota llega a Bartonanzo ya se va a buscar el área. Como sabiendo que Espinosa muy probablemente en el desequilibrio individual pudiera ganar. Lo deja de costado o fuera de competencia. Cisaguirre fue en centro para que después el 9 se eleve y con este enfrentazo amplíe esta diferencia exagerada ya. Es porque Tigre buscaba y hasta merecía el descuento. Sin embargo, en la primera Huracán vuelve a facturar. Domínguez después del cuarto. Acomodó al equipo. Claro. Aplausos. Festejo. Una victoria hasta aquí importantísima. Pica Espinosa. Levantó Espinosa. Quinto. ¡Vamos! ¡Vamos! Gol de Huracán Espinosa. Hoy lo venden en 20 palos verdes este pibe. A Inglaterra o a España. Espinosa por arriba. Y Huracán golea en victoria. Gana 5 a 0. Con medio pasaporte para la próxima ronda en el bolsillo. Casi tres cuartos. Casi completo. Aunque falten por lo menos 15 días para la revancha en Huracán. Huracán 5. Tigre 0 lo hizo. Espinosa el mejor de todos. Si todavía faltaba un golpe letal para Tigre, señores, acaba de llegar. Otro pase fantástico de Rolfi Montenegro. Que con tiempo y espacio, claro, está. Tiene todo para hacer la diferencia desde su talento. Una pegada extraordinaria. Favoreciendo el pique de Espinosa que llega totalmente libre con lo justo. Mientras sale el arquero, puntea la pelota y después, claro, está con la valla vacía. Solo tenía que impulsarla. Soplarla para establecer este 5 a 0. Hablábamos del desconcierto de Tigre en la primera mitad. Bueno, no pudo recuperarse del cuarto. Que ya recibió el quinto. La gente se la agarra con los jugadores y con el cuerpo técnico. Pero además de la juventud de Tigre, al ingreso de González y de Vilches. Tenía menos marca que una uña contra la pared. Sánchez. Vilches. González. Marca San Román. Lo tiene agarrado el brazo San Román. Ataca González. Va. Sigue González. Luna. González. Tapó el arquero. Vilches. Gol. 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 Gol de Tigre. El zurdo Wilches. Gran jugada de Federico González. Contra todos. Y contra quien se pusiera adelante. Tigre 1. Huracán 5. Lo hizo Wilches. La capacidad de González para quitarse hombres de encima. Pero también miran el pase del chino Luna. Ese de primera. Para dejarlo de cara a Díaz que gana de manera impecable abajo sin rozarlo siquiera. Al delantero. Del rebote para el 10. Wilches. Uno de los cambios que realizó en el segundo tiempo. Gustavo Alfaro. Acariciándola. Para ponerla junto al palo. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Aunque casi que esta vez no queda tiempo. No hay tiempo esta vez. En el banco de Tigre. Apenas una mueca de Alfaro. Sí. Una muestra de lo que es el partido. Prácticamente no se gritó el gol de Wilches. Sura. Se manda a Godoy. Busca otro gol más Tigre. Marcó Manchinelli. Sánchez. Wilches. Ahora González. Goñiz. Sacanervo. Sánchez. La pican para González. Pegale. González levantó. Wilches. El arquero. Luna. Gol. 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 Gol de Tigre. El chino Luna. Empujando con la esperanza que todavía le falta a Tigre. Huracán 5. Faltan 10 minutos. Dos para Tigre. Lo hizo el chino. Luna. Para repasar la posición de González cuando partía el pase hacia él. Y después un premio para el chino Luna que tras el remate de Wilches que vuelve a atajar Díaz. Toma entonces sí el balón. Y de rebote. Lo pone arriba para que el arquero no la pueda alcanzar en su estirada. Vuelve a descontar Tigre. Ahora la diferencia es de tres. Sigue siendo amplia. Quedan 10 minutos. En el banco de... Laינה.